¿Qué tal está tu padre? En ocasiones me gustaría hacer un cuenco de ramen. Así al menos se interesaría por mí. ¡Hermano! ¡Papá! Mis padres han muerto. He leído hace poco el diario de mi madre. Había escrito sobre la abuela. Según esto, tu madre quería reconciliarse con tu abuela. Masato. Tío. Esto es comida típica de Singapur. Está buenísima. La prepara mi mujer. Tío, ¿por qué nunca la conocí? ¡Vete, vamos, vete! ¿Le importaría enseñarme a cocinar Baku-Té? Es que no dejo de pensar en la cocina de mamá. Quiero honrarles con... Con cada Baku-Té que cocine. ¿Qué significa? ¡Vete, vamos, vete! ¡Vete! ¡Vete, vamos! Gracias por ver el video